¿Qué es la paz presente? La gente ya cuando está enarrecida no escucha razones ¿Y cree que sí? Bueno, me dicen que tocaron las campanas de la iglesia ¿Usted se enteró? ¿No pudieron evitarlo? Yo estaba toda la gente ahí, ya cuando tocaron las campanas ya toda la gente estaba ahí Y de hecho yo me acababa de venir de la parroquia para acá ¿Y usted escuchó las campanas desde aquí? Ajá, pero ya le hablé con el sacristán Es que como estaba todavía yo cerrando y acabando de hacer Se llegaron aquí y pidieron que... Siempre en los pueblos cuando pasa algo que se tiene que enterar toda la comunidad Pues llaman las campanas Ajá Sí, claro Entonces ya lo que le hablé con las campanas Es que voy a poner aquí Y se me ha dado cuenta que sí No tengo que estar en el tablo Y se me ha dado cuenta que sí Y se me ha dado cuenta que sí Y ya son de la pieza Pero... Un bordo... Un bordo, un borde. Se desfine de eterna, la piñera, la esta que... Sigue? Esta es el raro. Ahora get it. ¡Gracias!